A los 18 años, también gracias a mis papás tuve la oportunidad de irme a Francia a estudiar el idioma. Fue básicamente para vivir una cultura distinta, para aprender, para viajar. Pero a los primeros cuatro meses me comí todo Francia. ¡Todo Francia! Subí 14 kilos. Me acuerdo que le mandé una foto a mi mamá, ella me habló por teléfono y me dijo, ¡Qué rico estás comiendo Jackie! Mira si te ven esos cachetitos que estás comiendo muy rico, que bueno me da mucho gusto, pero ahora que regresas de vacaciones yo creo que deberías de ponerte a dietita unos días. Yo sabía que había subido de peso, yo lo sabía, yo lo sentía, yo veía mis fotos, los cachetes, no me subían los jeans, yo sabía. Pero hasta que no te lo dice la mamá, no abres los ojos, entonces dije voy a enflacar. Entonces cerré la boca literal, fui con una nutrióloga, me dio polvos de proteína, verduras verdes, nada más para comer, un día a la semana comía toronja, o sea, me puse muy a dieta y bajé esos 14 kilos y como otros 5 más. Y la cosa es que el estómago se me hizo chiquito. Entonces ahí cuando regresé de Francia fue cuando sí me desmayé varias veces y mis papás se preocuparon muchísimo, me llevaron a un doctor y me dijo, no está enferma, pero tiene principios de una enfermedad. Empecé a comer cada vez un poquito más, cosas nutritivas, cosas buenas, importantes, para salir de ese bachecito. ¿Alguien dijo, esta niña sirve para ser reina de belleza o fuiste tú la que te enfocaste en ese mundo? Yo estaba estudiando ya ciencias de la comunicación en la universidad y fue que me invitaron a hacer una portada con Rafa Márquez. Entonces a partir de esa portada me vieron a gente de Televisa Guadalajara y dijeron, ¿por qué no la invitamos al concurso? Cuando fuiste a Miss Universo, muchos medios reproducían que tú podías ser la ganadora y no lo fuiste. Yo nunca había tocado o conocido el fracaso. Ves que en el New York Times te ponen de las tres favoritas, yo me sentía que Miss Universo. Y dije, yo no sé si gano Miss Universo, pero en las finalistas, obvio que estoy. Cuando pasa que no estoy en las finalistas, que nombran a Puerto Rico, que era Dennis Quiñones, que era la décima finalista. Pero eran diez finalistas. Ajá. ¿Iban nombrando una por una? No, una, una, una. Cuando veo que falta una para hacer diez y no han nombrado Dennis Quiñones, dije, ya, salí. Y entonces en ese momento se me cayó el mundo. Y el tener que salir y además vete atrás a cambiar, a ponerte el traje de baño para que salgas de adorno atrás. En lo que están desfilando las finalistas, tú estás de adorno. Y que cuando salía yo, mi familia, ¡México! Porque después de Puerto Rico, la porra más grande era la de México. Entonces yo imagínate, ya me había calmado y salgo al escenario de adorno con mi vestido de noche. ¡México! En ese momento de tu vida, cuando tú eres la representante de México para Miss Universo, digamos que entras en una élite también de farándula porque eras la novia del que era el galán del momento en México, Valentino Lanús. La frase que él te dijo en ese momento, digamos, es una frase de antología y de muy romántica. No fuiste Miss Universo, pero para mí tú eres mi universo. Sí. ¿Era el novio, digamos, ideal de pronto en ese momento? No sé, mira, y ahorita me cuesta trabajo como hablar de lo que fue en el pasado de los novios, pues porque tengo a mi familia, tengo a mi marido, entonces es difícil. Pero lo que sí te digo es que fue una relación muy linda. Sin embargo, no es la primera vez que Yankee logra un éxito de fama mundial. Y es que en el 2020.